Los productos Liebig eran tan famosos a fines del siglo XIX que hasta Julio Verne los menciona en su viaje a la luna. Rompieron la marcha tres sustanciosas tazas de excelente caldo debido a la disolución en agua caliente de esas preciosas pastillas de Liebig preparadas con las mejores carnes de los rumiantes de las Pampas. Justus von Liebig fue un químico alemán nacido en el año 1803 considerado como el padre de la química orgánica. Durante 25 años fue profesor de muchos de los que serían famosos químicos en la Universidad de Giesem. En sus laboratorios ideó el condensador Liebig con el cual obtuvo en 1847 el concentrado de carne que llevaría su nombre Extractum Carnis Liebig. A través de un procedimiento de filtración y evaporación se llegó a un producto que conservaba todas las propiedades originales de la carne. Pero se necesitaban 30 kilos de carne para obtener un kilo de extracto. Liebig sabía que en las praderas americanas el ganado era casi salvaje y tenía un precio bajísimo. Miles de cabezas de ganado se sacrificaban para comercializar solo sus cueros, algo de cebo y preparar en los saladeros el charqui o tazajo. Alimento que no se consumía en las mesas europeas y que se utilizaba únicamente para alimentar esclavos, tropas y marineros. Por lo tanto, fabricar el extracto de carne en la Argentina o en Uruguay costaría solo un tercio del fabricado con carne europea. En 1861, Georg Christian Gibbert, un ingeniero alemán que trabajaba en los ferrocarriles, enterado del interés de Liebig por Sudamérica, le propone fabricar el extracto en Uruguay. Es así que, asociado con capitales belgas en 1864 y un año después con capitales británicos, se funda en Fray Ventos la Liebig Extract of Meat Company. El éxito de los productos Liebig fue extraordinario, hasta el punto que solo pocos años más tarde, toda Europa conocía y consumía el extracto de carne. En 1889 se agrega un producto aún más famoso, el Corned Beef. La demanda fue tan grande que en pocos años se hizo necesario expandir la compañía, eligiendo para eso la otra orilla del río Uruguay. Es así que en 1903 se inaugura en Entre Ríos Fábrica Colón, dando origen al nacimiento del pueblo Liebig. A partir de esa fecha, la Liebig comenzó a exportar a todo el mundo una variada cantidad de productos fabricados con carne argentina. A sus muelles, equipados con guinches a vapor y eléctricos y una red ferroviaria para zorras de tracción a sangre, llegaban y partían los buques de ultramar, que traían carbón y maquinaria de Europa y se llevaban toda la producción de nuestras carnes. Primero que estuvo acá era un guinche eléctrico que funcionó bastante mal, después trajeron otros de Inglaterra y llegaron a haber hasta cuatro muelles. ¿Cómo llegan las vacas acá? Por tierra de corriente. De 1903 hasta el 50, eso venía todo por troco. Aparte, Liebig, dentro de la provincia de Entre Ríos y de corriente, tenía 40.000 hectáreas de campo. ¿Cuántos mataban por día? 1.200 cuando yo entré. Y por las 5 de la tarde estaba todo en tarro. Bueno, para allá un poco de la policía, para allá están los corrales, todavía están los pisos de piedra, todavía están los corrales. Y ya estaba la manga, empezaba la manga y se iba hasta allá. Esos eran todos techados, ahí ven los postes donde tenía la entrada, pero tenían sus portones y sus postes que todo desaparecieron. ¿Esta parte era techada? Todo. ¿Todo esto? Todo era techado. ¿Y cómo era el camino a la vaca de que entraba hasta que salía la lata? La primera iba al marrón. Sí, iba al marrón. Ahí lo golpeaban con un martillo grande en la cabeza y el novillo caía así de pata. Venían una o dos personas y le ponían unos ganchos en los garrones, que eran los que elevaban a la noria. Y a partir de ahí la noria los elevaba y empezaba la despansada, mejor dicho, el corte del cuero primero para despansarlo y ahí se seguía todo el proceso. Hasta llegar al final prácticamente donde quedaban los huesos únicamente. Ya cuando salía a la playa grande ya ahí ya lo cazaban los matambreros. Tenían antes, después no, se hizo noria. Tenían un coso así de Portland y el novillo caía de espalda así y ahí lo cazaban los matambreros con los naisers. ¿Y el cuero dónde se los sacaban? Ahí en la playa mismo. ¿Ahí mismo? Sí. Después los llevaban a la barraca y ahí los limpiaban. El primer lavado de 40 fue esa lluvia a presión, ¿no es cierto? Con esos cepillos ahí que están usando que eran de hierro, ¿no es cierto? Se los terminaba de limpiar. Y ahí salían blanquitos, blanquitos. Esta vía que ustedes miren era donde transitaban las zorras llevando los cueros hacia el cerradero. Esta parte donde salía era la última parte de playa. Los animales, en el momento que lo mataban, ya ahí se lo despansaba, se lo venía abriendo el animal. Cada sesión llevaba su parte. La carne para un lado, los huesos para el otro. Y como en este caso, el cuero terminaba aquí, aquí salía para su proceso. La zorra paraba enfrente por cada pileta de una puerta. Entonces, ¿por qué iban clasificados? De bata era uno, de toro era otro, de grande era una parte, el más liviano era en otra. La controlaban por el intermedio del kilo. Bueno, ¿y a usted qué le llegaba? Allá la carne para limpiar. Ya los huesos quedaban todos en la playa. La sesión que se llamaba despostada, donde prácticamente ahí llegaba la carne. Se le daba la última limpieza a la carne. El esqueleto que daba, supongamos, en parte de playa. La carne ahí se la iba trabajando hasta que se dejaba únicamente carne, carne. Se sumergía la carne en un cocimiento que duraba muy poco tiempo para no hacer perder su sabor y sus propiedades de la carne. Entonces, se hacía una primera extracción para el extracto, que se le llamaba pre-boiling, pre-hervido. Luego venía otra parte de la carne, se hacía otro pre-boiling, se sacaba el extracto y cuando se tenía sustancia suficiente como para pasar a los evaporadores y condensadores, se terminaba la fabricación del extracto. En este terreno baldío, aquí donde lleno de pasto y arbusto, era donde estaba el departamento extracto, donde se producía precisamente el producto más caro que exportaba Liebi, que era el tracto de carne. La serpentina le daba el punto final, le daba la condensación y era importante si era serpentina abierta, si la evaporación en la serpentina era abierta o cerrada. El depósito, como que se le llamaba empaque, era uno solo, pero entonces, no es cierto, estaba en este rincón, acaso sabía que tal cosa, bueno, aquellos todos los demás, por 9, 7 onzas, aquellas 12 onzas. Bajaba la carne por tubo del cocimiento, ahí venía por una cinta, se iban envasando, se usaba unos pisoncitos de madera así, no sé, esto era una T de madera, de madera, para no quedar aire, ¿no? La apretaban a la carne para que entrara casi lo justo, bueno, después pasaba por la balanza, estaba, está, sí. La rector es donde le daban un primer pase por temperatura muy elevada, para ya bien desinfestar y tratar de matar todo, todo, ahí, ahí donde morían las bacterias, la rectora. Después de pasar por la rectora y iba lavada, pintada, y luego a la incubación, ahí la lata tenía que estar 21 días en incubación. Si había algún germen dentro, incubaba naturalmente, y al incubarse, la lata se hinchaba, segura señal de que adentro había vida. Se hacía una impresión, la impresión de la conserva, la primera impresión de conserva se hacía ahí, dentro del departamento, y después de la segunda se hacía en el laboratorio. Entonces, yo tenía que preparar los tarros en frío, mantenerlos ahí, esas cosas, para cuando venía la impresión, que venía el gerente, el hotel, el químico, el sugerente, y toda la mercedana. Ahí estamos en el departamento de conserva, sesión especialidades, se le llamaba, donde se hacía el paté, el picadillo, se envasaba la lengua, el pecho, el matambre. En esa sesión, ahí están trabajando las lenguas. Trabajan descalzo, ahí. Bueno, esa foto data de la década del 30, por lo menos, si no es antes. Fíjense que descalzo, los delantales... De decir, una lona pintada. Acá en esta parte estaba la gracería. Esa era la sesión grasa fina. Se cocinaba toda la grasa, tenía varias horas de cocción hasta que prácticamente se derretía, y después ya prácticamente se iba a una especie de congelamiento donde tomaba su grasa, que es la que conocemos, la que se vende en los negocios. Sangre seca. Se vivía como fertilizante y también lo usaban en la parte química. ¿Y los huesos industriales? Los huesos industriales trabajaban para botones, para peines, para eso, todo ese tipo de cosas. Pero iba a exportación también, ¿no es cierto? Al principio, casi todo iba a exportación. Después, poco a poco, se fue diversificando. Hubo gente que empezó a trabajar acá, gente que empezaron a hacer cosas acá, entonces se vendió más en el mercado de 20 anos. Puertas de aluminio, ahí en toda la parte blanca, pertenece al departamento de la teoría. Una parte de la sesión de la teoría donde se hacían los envases más grandes para el extrato de carne, corne, befe en 6 libras, la lengua, que también iba en base de 2 kilos y pico de carne. Tonele, y ahí se, por la cuerda de la clasificación, porque es un... Y va por medida. Tiene su... Sus diámetros. Sus diámetros y su clasificación. Un torno que tiene como 2 metros de plato, como 2 metros de diámetro. Único en la zona, tal vez en la provincia, un torno de ese tamaño. Torno, fresadora. que todavía está. Este es un famoso, lo que se llama martinete. Estas son las turbinas que funcionaban a vapor. Ahí la pueden ver tal cual como era. ¿En generadores de corriente? Sí, en generadores de corriente. Cuando el rigorífico funcionaba con corriente continua. No. La sección de refrigeración Esta medio oscurito El tenedor de refrigeración Ahí en la sección de refrigeración donde hay un gran morante en este momento no es posible verlo una parte pasaba a lo caliente y la otra pasaba a la fría en la parte caliente donde se comían las mollejas más lindas que se hacían dentro del frigorífico Ningún, ni el gato Duma hacía lo que hacía este hombre ahí con las mollejas y dentro de toda la parte refrigeración Son todos los caños que hacía la instrucción del río para las cámaras El revestimiento que tenía que tenía que tiene las paredes de la cámara Esto es corcho embriado corcho morido embriado que tiene las paredes de la cámara Todavía tiene frío acá 32 De las 10, 12, 14 calderas que había que fusionaban a carbón cuando se modifican solamente con 4 fue suficiente para abastecer la planta ¿Y la de carbón dónde estaban? La de carbón prácticamente era en la misma posición que esta pero en la parte de abajo se modificó todo Cuando las calderas funcionaban a carbón ellos le llamaban o el nombre correcto escoria que venía a ser la ceniza esa la salgaban la cargaban con unos unos fierros grandes así tipo rastrillo traían eso de adentro de las calderas ponían una carretilla al rojo vivo a la chimenea le voy a tener que sacar una foto de al lado de afuera donde se ve todo el trabajo de aquí este truco es una foto como ¿Ya? ¿Ah? ¿Ya? ¿Eso? ¿En? ¿No? ¿Eh? ¿En? ¿Eso? ¿En? ¿En? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!